¿Qué es Cristiano Ronaldo? ¿Qué es Cristiano Ronaldo? ¿Qué es Cristiano Ronaldo? ¿Qué es Cristiano? ¿Qué es Cristiano Ronaldo? 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 Una cosa es que Vini entre o se implique sin querer, al final se enganche con prácticamente cualquier jugador en el sentido de que en tanganas, cosas de este tipo de las que los defensores intentan sacar del partido y todo eso, eso es una cosa Pero otra cosa diferente es el tema del racismo y los insultos desde la grada y sobre todo que la liga no haga nada Y en este sentido Ancelotti ha querido romper una lanza a favor de Vinicius para decir que el racismo no es un problema de Vinicius, es un problema de la sociedad Es un problema de quien hace esos cánticos, es un problema de quien delante de niños no tiene el límite, ni la conciencia de cómo puede afectar esa actitud a los críos Y si no lo tiene ya no es un problema de Vini, es un problema de todos, de la sociedad, del que lo dice, del que lo grita o del que lo que sea Entonces en ese sentido yo aplaudo la decisión de Ancelotti de mirar y romper una lanza en favor de Vinicius Porque al final ya lo que nos faltaba es que encima la gente le diga a Vinicius que no se queje, que no hable, que no denuncie, que no diga nada Yo pues realmente no lo vería normal, así que bueno pues en este sentido un capotazo genial de Ancelotti a Vinicius Jr. Que creo que nos va a valer como elección, que nos debería valer a todos como elección Y que creo que bueno pues obviamente para el futuro me parece que va a ir o va por lo menos por el buen camino Así que bueno pues ojalá que así sea, que así lo veamos y que de una forma o de otra pues nos demos cuenta y sobre todo nos concienciemos De que este tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de cosas no ayudan, no ayudan O sea tú imagínate yo voy con mis hijos a un partido de fútbol y tienen que estar escuchando eso, no quiero No quiero porque no es un buen ejemplo, al final ¿qué hago? Me retraigo, no voy a los campos de fútbol Claro, lógicamente es una pena Porque a todos nos gusta disfrutar del espectáculo Y por ejemplo el espectáculo que hay con las selecciones me parece mucho más sano y más familiar que el que hay con los clubes Es una pena pero es que es una realidad Sí, para los que no lo sepáis la Kings League es la liga que han montado Ibai Llanos y Piqué Que son, es gente normal, que juegan una especie de fútbol de torneo de fútbol 7 Pero que bueno, que le están dando un bobo, que tiene nuevas normas, tiene cosas nuevas Y por lo visto está teniendo un tirón espectacular entre los aficionados, con lo cual vamos a ver Miedo a que se le coma la audiencia, ¿no? Y que se marchen todos a ver la Superliga y que la Liga ya no la vea nadie Pues bien, Gerard Piqué con la Kings League ya ha reventado a la Liga Y este es el resumen de la jornada 1 Claro que la vamos a seguir, empezamos Bueno, bueno, vamos a animarnos aquí a la Kings League, porque tiene buena pinta Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo, preparaos y agarraos las nalgas ahí en el sillón o asiento Porque estamos hablando de que las audiencias de la Kings League se han merendado a la Liga En cuanto a espectadores únicos e incluso también en los picos Vamos a revisar un poquito los datos y por supuesto haremos un breve resumen de esa jornada 1 No la hice ayer porque, bueno, sigo un poco raro de la garganta Sinceramente estoy ahí, pues bueno, viendo qué es lo que tengo aquí A lo mejor tengo un pajarito aquí que no me deja descansar Pero bueno, en definitiva, me gustaría comentaros los detalles Porque desde luego esta Kings League ha empezado muy fuerte También se está hablando, que podría haber posibilidad de que haya gente en los estadios Donde caben 300 personas Y bueno, estamos hablando, señoras y señores Que la jornada 1 informa, pues, Movistar También, pues, sacando datos, ¿no? De TV Top 780.000 espectadores únicos La que más destacó fue el stream de Ibai Llanos y de J Mario Que superaron ambos las 100.000 views Esto se sacó, lo he dicho, los datos de TV Top España Que monotonizó los canales de Twitch y YouTube En el que durante toda la emisión estuvo entre 450.000 450.000 espectadores de media Llegando hasta el pico que os he mencionado Y que os menciono ahora 780.000 únicos El enfrentamiento de Porcinos y Sayans Es decir, el partido que enfrentaba a los de The Grefg Frente a los de Ibai Llanos Si lo desglosamos todos El canal más visto fue el de la propia Kings League ¿No? Que contaba con la transmisión principal Donde tuvo 300.000 espectadores medios Y detrás pues un Ibai Llanos Con más de 200.000 espectadores Después contamos con los de DJ Mario Que superó las 100.000 Y que Juan Guarnizo también se quedó por ahí ¿No? Juan Guarnizo Luego los de Rivers De Grefg Tuvieron picos de 70.000 espectadores Los Bullers Pursito 60.000 también de pico Mientras que bueno Perchita Gerard Romero E Iker Casellas Cerraron también con muy buenas cifras Adri Contreras Se encargó de emitir en TikTok En donde también tuvo Muy buenos Bueno pues esto Dejadme que os diga Es una amenaza grande a Tebas Esto es un tema Que a Tebas le debería preocupar Porque aunque la Superliga no salga Lo que sí puede salir Es este tipo de cosas Y este tipo de cosas Son las que se pueden llevar El fútbol tradicional Por delante O sea Que nadie lo dude Que nadie lo dude Cuidado con esto Números Estamos hablando Señoras y señores De que todo esto Ha superado a la Gran Liga De Javier Tebas Y que Tebas insisto Estaba tan preocupado Por el tema De la Superliga Y desde las sombras Desde las sombras Ha aparecido Gerard Piqué Con un evento Modificado Bueno sí Modificando el fútbol Las reglas del fútbol Un evento Pues recogiendo Lo que probablemente Estían los mejores streamers De habla hispana En la que Lo ha convertido En un deporte De diversión Dinámica Y por supuesto De tensión Y grandes expectativas El cual Fue un rotundo éxito Ahora eso sí No quiero estas normas En el fútbol real En el fútbol No me gustaría Estas normas Pero sí que es verdad Que lo que ha sacado aquí El evento de Piqué Es muy muy entretenido Estas cosas como son Y yo me reía de él Realmente cuando sacó En plan Cuando él dio las ideas Para cambiar el fútbol Y que lo vea más gente Pues desde luego Esto ha demostrado Que la razón Va para Piqué Realmente es así Y empezando Con la jornada Uno Si queréis Un breve resumen Os hablo de que Pues respecto A lo técnico Fue todo muy Bueno pues nada Tiene buena pinta Voy a No sé yo Que podríamos recogerlo A ver que A ver que sucede A ver si efectivamente Hay ganas De esto De la De la De la De la Kings League Se puede sacar En algún vídeo Bueno vamos a Recogerla Porque bueno Ha empezado ahora La jornada Uno Así que bueno Vamos a ver Vamos a estudiar un poco A ver que A ver de que va De que va este tema ¿No? Pues lógicamente Hay que traer siempre Lo Lo mejor Oye por cierto Sabéis que Guardiola Bueno no ha insinuado Su marcha Pero si en cierto modo Ha dejado caer Como que aunque haya renovado Que es un trozo de papel Y que en cualquier momento Se puede marchar Muchas quejas Porque el estamento Porque el estamento arbitral Ya no llega más A nivel de poco Pero que si unificaran criterios Todo el mundo sabría Evidentemente Cuando es penalti Y cuando no es penalti ¿Cómo serán las cosas? Que los propios jugadores del Madrid El otro día No sabían si eran penalti O no eran penalti Que un profesional Te diga esto Pues ya pone en tela de juicio Todo lo que es el propio Estamento arbitral Yo tengo Yo tengo las cosas muy claras Querido Ramón El Madrid hizo Un partido No muy bueno Pero tampoco Tampoco tan malo Porque físicamente Terminaron como toro Le chutaron Tres veces Con mucho peligro A Courtois Hizo tres paradones Espectaculares El Real Madrid También tuvo sus ocasiones Y al final Pues ante un equipo Que físicamente Tiene mayor poderío Pues te hace dos goles Y se acabó Penalti podría haber pitado Los dos perfectamente Pero te vuelvo a repetir Como no sabemos Cuál es el criterio Del colegiado Bueno Pues pitó uno Pues por lo menos Les pitan uno Porque si no llegan A pitar ninguno Entonces sí que El Madrid podría haberse quejado Realmente y amargamente Del estamento arbitral Porque Tanto hablar de Si esto es penalti Si no esto No lo es Estamos siempre con las mismas Y que los propios Profesionales No sepan A dónde acogerse Pues insisto Es flagrante Y esto Hace que Tengamos que hablar Otra vez más Del estamento arbitral Del estamento arbitral De la liga Y de la federación Y de los presidentes De los clubes Que cuando se reúnen Se pegan unas comidas O píparas Debe ser Y no resuelven Los problemas Que son importantes Al cabo de una temporada Y siempre con estas Chorradas Y con estas mamonadas Madrid Ganó en el fondo Bien en Valladolid Aunque no jugara muy bien Porque tiene Mucha más pegada Porque es un equipo Muy difícil arriba Y porque tiene un portero Que oye A veces se traga Unos balones incomprensibles Pero hay que reconocer Que es un portero Como la copa de un pino Y lo para prácticamente todo También tenemos Otro rater este Que pasa igual Y en ese sentido Muchas veces No sé por qué Nos quejamos Ni unos ni otros Y los que han querido Montar toda esta movida Que si hubo penalti Y tal Es porque hay una fábrica De llorones Que están siempre Esperando que pasen Estas cosas Para llorar Y para decir siempre lo mismo Yo voy a dejar ya De perder el tiempo Con esta gente Sobre todo viene De canales de Youtube Y sobre todo De canales barcelonistas Que no saben admitir Y no saben resolver Sus problemas Y se ponen a pensar En los demás Con estas Formas absurdas De hacerle ver A todo el mundo Que el Madrid Que si el Madrid Que si la Liga Es del Madrid Que si Florentino Está detrás Vamos a ver Vamos a ver El Día del Español Mateo Lado Ya sabemos que es Mal árbitro El Barcelona Pierde Dos puntos No por el árbitro Sino porque Al Español En la primera parte Un equipo Que es agresivo Que es directo Y es contundente Le marca tres o cuatro Por el Español Porque estaba completamente Roto Y a Mer El Barcelona No lo hace Y luego En una acción Que es penalti Te empatan el partido Y se acabó Si va a expulsar A dos tíos del Español Que le rectificó El VAR O no te acuerdas Después De Jordi Bueno me alegra Que por lo menos Hay gente del Barcelona Que lo ve con Cierto sentido común Porque Si tuvieros que lidiar Con otro tipo de gente Mucho más fanática Sería horrible Horrible No no Sería Vamos Infumable Porque Después de que Cristiano Ronaldo Haya fichado Por el Al Nasser Hoy hemos oído Que Modric Podría ser La otra pata del banco Y que el Al Nasser Podría estar interesado En Modric Pero es que además Parece ser Comentan Que en el PSG No ven clara La renovación De Sergio Ramos Y que el Al Nasser Podría ser Su destino Si él quiere Vale Entonces Lógicamente La mala noticia Es que el PSG Parece que se está Replanteando Si renovar a Ramos Es una opción Correcta O no lo es ¿Me entendéis? Entonces bueno Yo creo que aquí Va a depender mucho Lo que él quiera Lo que espere Lo que O como se esté desempeñado Por ejemplo Ayer en el partido En la derrota Frente al Lens Le han señalado Le han dado un suspenso En el equipo Me parece que ha sido Y lógicamente Eso no le ayuda A la hora de decir Venga voy a seguir adelante No le ayuda nada Y bueno Pues en ese sentido Vamos a ver Que es lo que quiere él también Él tiene que tener claro Cual es su opción De futuro Que es lo mejor Para él Para su familia Lógicamente Se tendrían que mudar A Arabia Saudí Yo creo que el movimiento Que han hecho a Francia Ya fue lo suficientemente Tortuoso Porque su pareja Trabaja en Madrid O por lo menos trabajaba Tampoco le sigo Mucho a la pista Y esto también puede generar Tensiones personales Que afecten Efectivamente Al rendimiento del jugador O a la carrera Del futbolista Y bueno Pues en ese sentido Vamos a ver Vamos a ver que pasa Vamos a ver si efectivamente La cosa La cosa está ahí Va ahí O se cambia De pensamiento Al final renova San Gerramos Que honestamente Según estas las cosas Creo que no va a ser así Yo personalmente creo que No estoy seguro Que el Paris Saint Germain Yo creo que va a ser Un año de muchos cambios En el Paris Saint Germain O sea Tanto con lo Mbappé Con lo de Messi Ni más Las edades que tienen Los defensas Tal cual El hecho de que ya haya pasado El Mundial de Qatar Yo creo que esto va a ser Un poco como Un año de transición Para el Paris Saint Germain Así que bueno Vamos a ver como terminan Vamos a ver como Se lo gestionan Como lo mueven Y bueno Pues a partir de ahí Tendremos Lógicamente Bueno Si efectivamente Si lo vi Lo vi Lo de Ramos El fallo que tuvo En el Me parece que fue el primer gol O uno de los goles Si Que puede volver al Sevilla Pues también puede ser No lo sé Lógicamente 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 Lógicamente